Estado de Río Grande del Sol Te debo una visita, no sabes cómo costó Montevideo, de ese barrio Peñarol Las raíces de mis viejos, es todo eso que soy yo De Almagro, San Francisco a un traboso, con mi quitas Fue un campeón, primer grado, vos valditos, caminitos, el canto Eterno agoje, camino a la Deidad Eterno agoje Cabral mil, ochocientos del millón Si era Juan Bautista al verde y la piloto le siguió Bombero, cien posadas y color Y anduve por Merlo Norte y un Puchito por Morón Eterno agoje, camino a la Deidad Eterno agoje Eterno agoje, camino a la Deidad 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 Eterno agoje, camino a la Deidad